Hoy no es un vídeo cualquiera, hoy es un vídeo para hablar de jugadores que tienen que dar un paso adelante y en este caso, en clave Euroliga, pasar de buenos nombres a grandes estrellas de la competición. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y poco a poco nos vamos acercando al inicio de temporada, es cierto que tendremos el mundo básquet ahí que por supuesto vamos a contar todos los detalles aquí en el canal pero hoy vamos a hacer un vídeo titulado Un Paso Adelante como aquella serie que había en España, pero en este caso sin bailar porque los nombres que van a aparecer hoy aquí en el canal son nombres que creo que merece la pena analizar son 5 piezas que deben dar un paso adelante esta temporada para que sus equipos sigan creciendo algunos ya han sido muy importantes, pero creo que tienen que mejorar algún aspecto para terminar mejor otros pues para acabar siendo una pieza muy consistente dentro de su proyecto otros porque los necesitan en momentos clave para ganar partidos bueno, creo que os va a molar bastante el vídeo ya estáis viendo que hemos tenido uno por ejemplo de jóvenes talentos en el que hemos hablado de grandes nombres que van a ser futuras estrellas de la Euroliga fichajes clave, etcétera, etcétera bueno, pues aquí traemos todo el contenido posible Liga CB, Euroliga, Eurocap, BCL, por supuesto baloncesto de selecciones ¿Qué tienes que hacer? Quedarte hasta el final del vídeo, eso es importante y además suscribirte por aquí abajo porque estamos buscando los 75.000 suscriptores antes de terminar el verano, así que por favor acompáñame en este viaje que no te cuesta nada, si es que es gratis, te enteras de todo uno, dos, tres vídeos al día, bueno, absolutamente todo bien, el propósito del vídeo es el siguiente, ¿vale? me he basado en jugadores que el año pasado eran buenos jugadores estás en Euroliga, tu nivel es alto pero que este año, viendo las condiciones de su equipo ellos se han quedado en esa plantilla, ¿vale? es decir, no es un fichaje, sino que es un Jorge que ya estaba el año pasado y que deben dar un salto al siguiente nivel esta es la premisa seguramente habrá más si queréis poner algunos comentarios, fenomenal bajo esta premisa he elegido cinco nombres he elegido casos que sean curiosos y que nos puedan dar un poquito de juego en diferentes cuestiones primer nombre, vamos a irnos a Baskonia sabéis que Baskonia es un equipo siempre llamado, ¿no? por cambiar piezas, ¿no? por vivir una reconstrucción y que haya jugadores que primero son fichajes y luego se asientan y luego en su último año de contrato acaban siendo muy relevantes este verano Baskonia ha perdido a Rocas, Guedriti y Senegalero y ha perdido a Darius Thompson en el base a falta de concretar, ¿no? de cerrar 100% la plantilla ha habido buenos refuerzos Moneke, Jalifadior, Cavopulos que lo está haciendo bien con la selección Nicomani, etcétera, etcétera hay dos nombres que llaman mucho la atención porque va a ser su segundo y tercer año uno es Marcus Howard que seguramente tenemos algún vídeo durante este mes de agosto un poco para ponernos otra vez en lugar de lo que puede ofrecer Marcus Howard esta temporada pero del que quiero hablar es de Matt Costello uno de los mejores cuatros de toda Europa así de simple ¿habéis visto cómo está el mercado de cuatros en Euroliga? el Barça ha tenido que buscar a Jabari Parker porque no ha encontrado jugadores de ese nivel ¿no? Sigma ha salido del Alba para ir a Olimpiakos cuando habían perdido a Besenkov Juancho ha sido un fichaje sorpresa de Panathinaikos pero era el más cotizado Sandro Maunke-Lasbiri sigue en NBA es decir, Hasiel Rivera ha salido de Valencia y do a Maccabi no ha habido tantos movimientos no hay tantos cuatros de calidad lo que es en el circuito Euroliga esta temporada es llamativo porque hubo épocas de nivel muy alto Senghelia no se ha movido me acuerdo con esta príntesis Mirotic ha cambiado pero era un contexto un poco complicado y bueno, para mí Matt Costello es un éxito de Bascone mantenerlo y evidentemente una gran responsabilidad para el jugador con pasaporte de costa de marfil no es que haga malos números los hace muy buenos pero creo que ya le toca ser consistente todos los días ¿no? que es un poco lo que quita Bascone para que su equipo pueda ir adelante Mike Cochero es un gran jugador Jalif Adiope es un gran jugador Chima Moneke también pero el jugador que te da tiro exterior intimidación polivalencia para jugar el 5 y el 4 un jugador preparado ya después de dos años curtido en Europa con Bascone para ser relevante es Matt Costello está ante su último año de contrato además que a priori bueno, pues luego siempre suelen acabar encontrando salida en Europa y yo creo que es un jugador dado a dar ese paso o sea Marcos Juárez puede jugar bien Tadas que era otro de los candidatos en este vídeo también lo puede hacer muy bien que yo creo que lo va a hacer fantásticamente lo que ficha en el base Bascone o lo que tenga pero Matt Costello es fundamental fundamental si quiere intentar jugar una final de Copa si quiere entrar topocho Euroliga si quiere jugar una hipotética final ACB es que sin Matt Costello va a ser muy lejos es cierto hay una corriente de opinión que piensa que Chima Moneke le va a quitar minutos a Costello yo creo que pueden convivir juntos perfectamente y colocarlos a uno de 5 y otro de 4 pero yo creo que el que te lleva a otro nivel a nivel de anotación y de crecimiento interior es Matt Costello porque me parece el más autosuficiente de todos los que tiene ahora mismo en esa plantilla ese es el número uno número dos proyecto de Bayern Múnich qué año de cambios en Múnich con la salida de Trincheri con la llegada de Pablo Lasso buenos fichajes que si Volmano que si Carson Edwards y tal pero yo quiero hablar de Isaac Bonga que llegó el año pasado para mí era uno de los fichajes con más hype porque lo que le habíamos visto en aquella selección que jugó los Juegos Olímpicos era muy interesante era un mejor que igual le faltaba algo de lectura de juego pero que físicamente podía jugar en cuatro posiciones del campo y yo creo que el año con Trincheri no ha sido del todo bueno y este año con Lasso me parece que tiene que llevar al equipo al siguiente nivel de hecho yo concibo ver a Luzic de 4 Verley Isaac Bonga de 3 y bueno Carson Edwards jugando en una posición de 2 o incluso los 3 por fuera y me parece que es el jugador que les puede llevar a otra dimensión porque físicamente es descomunal es un jugador que yo creo que además tiene que ir afinando un poco el tipo de rol que le va a dar Pablo Lasso a la plantilla pero es un chico que no es especialista en nada pero genera puede lanzar sobre bote es un jugador que es activo en defensa y si está muy metido puede ayudar mucho y creo que el salto de calidad llega en el desarrollo de este tipo de talentos Daniel Evallesi configura buenas plantillas Carson Edwards llega un poco en esta misma situación después de un año de adaptación a Europa bueno pues vamos a brillar aquí Isaac Bonga bueno pues que su primera experiencia Euroliga no le fue tan bien al Bayern en general no brilló bueno pues este año veremos que paso adelante puede dar es ese tipo de jugador que yo quiero meter en este vídeo y por eso pido un paso adelante además con Pablo Lasso allí vamos a estar muy pendientes de la evolución del jugador germano tercer nombre ante la salida de Costas Eslucas hay que pedirle al jugador nacionalizado griego Thomas Wolkup que dé un paso adelante para mí uno de los mejores defensores de Europa el mejor defensor perimetral y de uno contra uno de todo el baloncesto europeo es Thomas Wolkup luego está Tavares que normalmente es el mejor seguramente de los mejores defensores de la historia de Euroliga pero sobre balón creo que no hay ninguno mejor y para mí en lo que ha dado el año pasado fue brillante es decir equilibrio defensa fijar siempre al mejor jugador del equipo rival te ayuda en el rebote comete muy poquitos errores sobre la cancha que la verdad es poco habitual que en un jugador norteamericano haya asumido este rol tan específico la verdad que es una gozada ahora Itudio está disfrutando también con la selección Elena pero claro la salida de Costas es Lucas le va a dar a él una ventana de oportunidad para volver a ser un poco más jugador tipo Zalgiris donde tuvo un rol ofensivo más importante no es un gran tirador yo tengo curiosidad por ver si en el último cuarto puede intentar asumir protagonismo se ha ido Besenkov también es decir un poco la jerarquía del grupo se va a reconfigurar aunque Milutinov tenga un peso relevante Papá Nicolau sigue siendo un jugador fundamental pero yo creo que Varchoka se fía mucho de él y de hecho la llegada de Negus Williams es para darle un poquito de aire al norteamericano curiosidad mucha, mucha, mucha de dónde va a llegar Thomas Wall Cup para mí ya sí se quedará aquí es un nivel muy alto pero no sé si él va a intentar explorar ser todavía un poquito mejor jugador en el apartado ofensivo que yo creo que es lo que se le puede pedir un poco más a este jugador indudablemente nadie es como Costas Lucas en la generación de último cuarto en el clutch es difícil pero para mí lo quería meter en el vídeo cuarto nombre me quedan dos Sanan Musa y alguno dirá pero Sergio se ha sido mejor quinteto de la Euroliga ya pero el aficionado al Real Madrid y baloncesto europeo aquí en España sabe que Sanan Musa acabó fundido fundido final de temporada si no llega a ser por la evolución de Gersonia por el crecimiento en ACB de Gersonia porque Sergio Rodríguez asumió el liderazgo del equipo en las posiciones de base Madrid hubiera bajado muchos enteros de hecho en la final ACB se notó bastante la ausencia del jugador bosnio la ausencia me refiero en cuanto a referencia Sol Amos es muy buen jugador y no es fácil haber dado el salto de Breogán siendo MVP ACB al Real Madrid y entrar en el mejor quinteto es un jugador muy bueno que sus primeros cinco meses fueron brillantes porque es un jugador que yo creo que no es un tirador pero va camino de ello es un jugador que no le quema el balón que además bueno pues es un jugador que al principio asumió mucha responsabilidad y volumen ofensivo en este Real Madrid hechos Mateo en los primeros pasos pero que acabó yo creo que literalmente frito frito pero es normal se le ha visto mucho este verano mejorando condición física preparándose para lo que es esta temporada con el Real Madrid y creo que es el salto otros tienen que mejorar el apartado ofensivo otros el defensivo él vivir más cómodo con un campazo porque yo creo que le va a dar más comodidad sobre todo en algunas fases concretas de la temporada y luego llegar bien al final de temporada pero que es normal es que contar que este jugador se fue a NBA no jugó nada fue al EFES no jugó nada en Brogan jugó un partido a la semana con lo cual sí podía dar ese nivel de exigencia máximo y un equipo como Brogan donde un contexto muy favorable y en el Real Madrid ha brillado y es un jugador importantísimo creo que lo está enmendando porque además ya te digo en redes sociales se ha dedicado a comunicar unos cuantos vídeos viéndole cómo se prepara yo creo que Sanamusa va a hacer una segunda temporada en el Real Madrid brillante y el último nombre dentro de la locura de Mónaco un equipo que aspira claramente a jugar Final Four hay que hablar de John Brown III que es su segunda temporada dentro del equipo para mí el año pasado estuvo un poco por debajo del nivel que yo esperaba después de lo que lo habíamos visto en Kazam pero claro un equipo que tiene a Kemba que tiene a Okobo que tiene Lloyd que tiene el juego interior que tiene con Motiyunas con Hall con Jaité Alfa Diallo por ahí también Blossom y necesitas necesitas un jugador como John Brown un jugador como John Brown para estar en todos los sitios para rebotear para ganar una bola para un robo para meter una canasta en un momento determinado porque él te coge un balón ahí en el barullo y la levanta y anota esto yo creo que no lo hizo el año pasado tampoco diría que es una mala temporada pero es un poco lo que me pasa con World Cup su techo ya lo hemos visto yo creo y vamos a ver si puede ir un pelín más o sobre todo profundizar mucho lo que es muy bueno porque aquí no necesitan puntos aquí no necesitan es rebote Robos que fue uno de los mejores fue el mejor carterista de esta última Euroliga no la anterior cuando él estaba en Rusia y es un jugador muy bueno a mí me encanta y por eso lo coloco como quinto nombre que debe dar un paso adelante ¿a quién pondrías tú en este grupo que deben dar un paso adelante esta temporada? creo que puede ser un vídeo muy interesante incluso para traer una segunda parte dentro de unos días nos vemos por aquí abajo en comentarios te recuerdo que te puedes unir al canal con la membresía que ayudas muchísimo y a disfrutar del básquet hasta luego adiós Gracias y